Bienvenidos a la parte 12 de Batman Arkham Origins estamos aquí en la parte más alta de no sé si la más alta pero por lo menos una parte alta de el hotel de Gotham Royal si no me equivoco se llamaba buscando el joker que también está junto a vain esperándonos ya hay que ver la explosión de Gotham Royal en las noticias con el hotel, ¿están seguros? No ahora Alfred. Sir, ¿estás bien? ¿Tu voz? Estoy bien Alfred, he hablado con psicopatas antes, pero esto... Sir, me recomiendo que llamas al Capitán Gordon, podría ser un alivio valioso para ti No necesito ningún alivio Fíjense todo, con cartas del joker de comodines por todos lados I see the joker's men here have been eliminated. Good work. But remember, our primary objective is the Bat. We must remain vigilant. He will not get past us and this is the only way to the penthouse. We can hope you're right, but only time will test your words. ¡Suscríbete! ¡Necesito asistentes! ¡¿Cómo se puede hacer esto para nosotros?! ¡Tenemos que hacer mejor! ¡Bain va a hacer peor que esto para nosotros si lo hemos falado! ¡Suscríbete y mantén sus ojos abiertos! ¡Esto es, sin duda, el más satítico! ¡No te des vuelta, por favor! ¡No te des vuelta! ¡Bueno, mira eso! ¡Un otro de los chavos de los chavos como el dedo! ¡Estoy seguro! ¡Uy, justo se dio vuelta porque alcancé a golpearlo antes de que se diera cuenta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué es lo que quiero hacer para este hombre? Hazlo de tu trabajo. Hazlo de ver lo que ha hecho para este hombre. Nosotros haré lo que vamos a hacer para él. No creo que él va a llegar a más de eso. He encontrado nuestro hermano. Él ha estado detenido. Tengo que prepararme para la pena. ¡Claro! Todos necesitamos más desplazos. Aquí es un ejemplo de... ¡Esto es un patrón! ¡Esto es patrón! ¡Esto es patrón! ¡Esto es patrón! Sigo sin poder hacer una de estas alas sin que me vean. Es increíble. ¿No? ¡Esto es patrón! ¡Está usando los niveles altos para atacarnos! ¡No! ¡Es solo una cuestión de tiempo ahora! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero por favor! ¡Fijense el tema que decía de los controles! ¡Oh! ¡Espersión! ¡Espersión! ¡Hopla! ¡Pero por favor! ¡¿Qué?! ¡Espersión! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¡Es hora de demostrar a nosotros mismos como guerreros! ¡Nos deberíamos dividir nuestra atención y cubrir más de la rueda! ¡No creo que Bane quipsa a estos chicos que no hay suficiente! ¡No hayas sonido! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no! ¡Aaah! ¡Ah! Es una pena que no haya podido hacer esto bien Y que me hayan visto ahí En realidad no me vieron por un error de los controles Pero si porque no se agarró del borde Y después, cuando estaba con el humo Mejor dicho, cuando tuve que tirar el humo Fue porque no me hacía la eliminación silenciosa A pesar de estar al lado y atrás Y además con un problema de cámara Que no se ponía en el lugar correcto Todo atento ¿Qué va a ser? ¿Dónde está el ascensor? ¿Por qué tengo que ir? Y sí, es este el ascensor Pero no encuentro por dónde ir Quizás es aquí abajo Ahí está ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Gracias por ver el video. 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 Justo tenemos para mejorar. Vamos a mejorar algo de depredador invisible. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a hacer esto. ¡Dúúú! Sin tu ayuda de Venom no sos nada, Bane. ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Gracias! Y yo tenía tantas grandes planes para ti. Muy bien. Veo que todavía hay algún problema en ti. Ahora somos gafos. Ahora, ¡bájalo de él! Gordon está en camino, señor. Tiene todo el fin hasta que llegue. ¡Pero! ¡Se me estoy corriendo! ¡Pero! ¡Se me estoy corriendo! ¡Pero con él! 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 ¡Pero! ¡Vamos, al menos de la lucha! ¡No! 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 No, no era él. A quien yo estaba tratando de golpear Otra vez Estoy buscando algunos buenos hombres Pero voy a hacer un poco Tu técnica es ridícula ¡No! 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 No estoy tratando de hacer lo primero No está bastante muerto No quiero hacer eso antes ¡Claro! ¡Por favor! ¡Ha! ¡No! 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 Jajajajajajajajajajajajajajajaja Hasta lanza misiles tiene Vayne Aparte de ser un hombre muy musculoso y poderoso físicamente, también tiene armas por todos lados. Armas de tipo militar encima. Una bazooka también. Oh, ¡back for more, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? That is it. No, Smashe! Yo soy el uno que está te ayudando a matar. Estos fueron dos dos muy, muy malos seres. Oh, ¿qué tiemp The things, they've done? No te verdad no te quieres saber. Te merecen muerte. Just, like, me. Y por supuesto que Batman no va a dejar que se muera el Joker. Déjame mirar. Se salió. Llegué a Blackgate. ¿Quién va a salir de un edificio para salvar tu desculpa? Sabes, officer. Estaba preguntando lo mismo mismo. Lo mismo. Bienvenidos a Blackgate. Seguimos una evaluación psiquiatra. Mal día, ¿verdad? Cops in this city, always beatin' on the sick and defenseless. Tell me something, dear. Have you ever had a really bad day? And what do you mean by that? You old people should know. There's nothing so cruel as memory. The ponty biting little thunderbolts and wanted partycrashers screaming for your synaxes. Inescapable, unrelenting, not at all friendly. You can't even escape into madness. And then you meet someone who changes your life. We're playing with Joker. You don't even know who you are anymore. Isn't it funny how one little encounter can cleave off little pieces of your past, deform your memories and persona until you rethink your whole identity? And as you realize how foolish it all is, your laughter remains on the walls of your own emptiness. Okay, I'm gonna need more specifics. How about we try some word association? That sounds... We lied for a bit. Acceptance. Oh, yeah, that's a little tried, isn't it? Look, I'm only doing this to help you. Let's try this again. Acceptance. This is one of the possible originals of the Joker. Okay, one more. And I need you to be serious for this one. This is one of the possible originals of the Joker. You ever know something funny? I used to think about fate before I was born. I'm going to have a doctor in the movie. I'm going to have a doctor in the movie. I'm going to have a doctor in the movie. He's got a doctor in the movie. Tonight, it's all changed. What changed? Have you ever had the feeling that your entire life has been building towards this one moment? Lo del comediante también es un posible origen del Joker que acabamos de ver Todo lo que me ha conocido en el momento Así que he conocido alguien especial? Sí Y podrías decir que ha cambiado todo Todo? Sí Quiero decir, ¿viste cuenta qué mundo ríos que vivimos en? ¿Cómo espantoso es comparte todo ese maldito y maldito de su obra? Es un poco espantoso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, tú entiendes, incluso en un grupo de otros caballos, eres tan solo que puedes caer, caer, gritar, gritar en la superficie de tus lungsos. No me importa, es como que no existas ni siquiera. Me siento. ¿Y cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Es como meeting someone I can actually relate to, which, believe me, dear, I've never felt before. ¿Verdad? You understand? You're someone who's not afraid to let go and fall. Free falling. And I didn't pack a chute. ¿Y esta es Harleen Quinzel? Más tarde será Harleen Quinzel. Más tarde será Harleen Quinzel. ¿Y tus amigos te llaman Harleen? Oh, ha, I don't have a lot of friends. Well, Harleen, you got one now. No. No. Well, let's just... So, let's just... Do I know what you do? No. No, no, no. No, no, no. Master Bruce. It might be a bit anticlimactic, but I hoped you might finally be ready to celebrate Christmas Eve, now that the Joker's behind bars. Bane is still out there. I've got to locate the signal from the tracker I placed on him. Even you must eat, sir. If you hadn't called the police, he'd already be in custody. You know, I made a promise of my own to your parents. No sign of any casualties. Not now, Alfred. It's the story back at the precinct. Play C-back. Found bombs under the foundation. Some kind of hopped-up freak. Must have been 400 pounds of muscle. Took six cops to gun that bastard down. Yeah, I saw the body in the morgue. Couldn't believe- Sounds like this could be Bane or one of his men. If I hurry to the GCPD morgue, I can inspect the body and the autopsy report. Well, before you leave, I've run some tests on the compound you found at the steel mill. Looks like a match for your globular projectile for non-lethal restraint. You mean the glue grenade? Indeed. The resin has finished curing. It's at your workbench. Of course, I'd recommend testing it here in the lab before you go. But I'm sure you won't listen to me. You never do. Well, we're going to cut here this video. It's the end of the 12th of the playthrough of Batman Arkham Origins. I hope you liked it. If it's like, please click on the like button and put it in your favorite. And I hope your comments and subscribe to my channel. Until next time, I'll see you in the next video. I'll see you in the next video.